Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso estoy recién levantado en el vídeo más importante de recompensas que voy a grabar seguramente este año. Ya sabéis que llegué este fin de semana a Elite y es el tercer Elite del año pero coincide con los dos de la premio. Yo sinceramente estoy nervioso, se ha sido levantarme y decir voy a grabar el vídeo. Me he vuelto a poner la camiseta del CD porque ayer, ya veis en el vídeo que nos dio suerte, voy a entrar en Ultimate Team para que podamos ver, si no me equivoco, el equipo de los dos de la premio que básicamente es lo que quería enseñaros para que lo tengáis de fondo, si alguno no sabe que jugadores hay, pues están estos. Y la verdad es que estoy bastante emocionado porque a verlo rojo, a verlo todo, no he querido ver nada de Twitter, no he querido ver amigos, no he querido ver nada, he querido directamente entrar, grabar las recompensas y decir boom, me ha salido esto. ¿Vale? Puede ser o la mayor decepción o la mayor ilusión del año. Es cierto que a mí personalmente a la hora de abrir recompensas me tocó un popback laner, que es cierto que son muchas monedas, pero por ejemplo, ya empezamos con algo fuerte, ¿vale? Division Rival. Ayer estuve hasta tarde jugando con un sueño que flipas para intentar ser clasificación 2. Al final solo dejé mil puntos por encima para tener dos sobres de ultimate. Esperemos que lo hayamos conseguido. Menos mal, menos mal, menos mal. Mira, yo he llevado un sueño. Por cierto, otro de los temas. No fui, ni voy a ser, ni voy a intentar conseguir a Diñe Dodge. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ver aquí en... No me deja verlo. Bueno, hice los trueques y dije, mira, no voy a hacer a Diñe porque es un calentamiento de cabeza. Y encima lo gracioso, este equipo de la semana, si llegase el de la semana pasada, pues mira, por lo menos era curioso, ¿sabes? Tenía buenas medias, pero obviamente preferimos a los Tots. Preferimos a los Tots, por favor. Claro que preferimos a los Tots. Bueno, y es que esto es precioso. Esto es precioso. Voy a darle a escuchar, pero es que estoy emocionado realmente, o sea, lo digo en serio, no lo creéis, pero de verdad estoy muy contento porque llegar a Elite en una semana como son los Tots de la Premier es algo que no me esperaba y que realmente estoy emocionado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, de verdad! Y encima, un sobre de tres Tots. Es que puede ser una decepción o sacar monedas y o sí. Yo creo que los precios más grandes por cojones. ¡Guau! Madre mía, o sea, yo estoy nervioso, yo estoy nervioso, pero bueno, vamos a darle ya y que pase lo que tenga que pasar. Puede ser que tengamos mucha suerte o ser muy decepcionante, pero bueno, yo creo que más posibilidades que estos no íbamos a tener porque 200 nos vamos a hacer en la vida. Y creo que Elite 1 también te dan estos player picks, como a lo mejor te dan cuatro, no lo sé, bueno. Vamos por el último, vamos por el último. Venga, le damos. Bueno, Robertson o Alisson. A ver, personalmente Alisson es cierto que tiene más media, pero Robertson ser lateral izquierdo yo creo que nos va a interesar, yo creo que más. Yo creo que Robertson, yo creo que Robertson, jugador de campo, yo creo que puede darnos más juego. ¿Tiene más media Alisson? Alisson, sí, pero bueno, vale, bueno, venga, bien. No sé cómo están las proporciones, yo no sé cuántos te tienen que salir de las primeras por cojones si es solo uno, pero bueno, veremos. Estoy nervioso, de verdad, a por el segundo, venga, vamos, venga. Madre mía, que solo te puede salir uno si quieso, madre mía, Laporte. Bueno, por lo menos está segura uno. Vale, joder, yo y los 94. Vamos con el último, el de en medio que lo hemos dejado aquí a posta. Obviamente voy a coger a Alisson, voy a coger a Alisson, porque Ederson tiene un poco menos de media. Pues a ver, realmente tampoco son los más inscribes de la historia. Es cierto que sí, la defensa la ponemos tocha, pero hombre, me hubiera gustado alguien del centro del campo para arriba, la verdad. Yo creo que hubiera estado bien, pero bueno, yo creo que esos touch son los tres usables. Y yo creo que este FUT Champion, pues sin duda le vamos a dar una oportunidad, vamos a jugar con ellos, pero bueno. Luego, vamos con los sobres. Los sobres, tenemos un sobre de 100.000, que es el que nos dan con Elite. Dos sobres de Ultimate y un sobre Premium de Touch de la Premium. O sea, tres jugadores del equipo de la temporada de la Premier League garantizados. O sea, esto es sacar monedas a punta pala. Vale, vamos primero con lo que nos da monedas, como es el sobre de 100, después los dos de 125 y por último dejamos el sobre de los tres touch. Le damos al de 100, ya, le damos al de sobre de 100. Madre mía, camina, bien, 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 importante. Ay, no es azul, no es azul. Ay, Berratti, Berratti, Berratti. Encima va a salir bien repetido, si no me equivoco, porque Berratti creo que tocó en el Paco Prín de la semana pasada, si no me equivoco. Bueno, ¿qué dirá? Bueno, de medias no podemos decir nada. Berratti. Hombre, yo creo que esto se seguirá vendiendo, los de la Premier, en fin. Venga, descartamos esto y ya está, tampoco... Bueno. Los dos sobre de 125 va a ser una putada, porque van a salirnos muchos repetidos, pero bueno. Le damos al de en medio, le damos al de en medio, venga, 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 no nos retrasamos mucho. No me jodas, el de 125, no. El de 125, que no sea caminante, no, hombre, no. Pickford, Pickford en el de 125, o sea, un 83 de media. Esto es una locura, hombre, que me estás contando. Bueno, podemos guardar esto, pero 17 artículos repetidos, eh. O sea, es que es mucho, eh. No puedo... Voy a intentar a los 8, menos mal. Más que nada es por intentar sacar monedas, porque... ¿Sabes? Madre mía, nada. Nada, madre mía, todo repetido, eh. Tengo que gastarme... La semana que viene voy a tener que gastarme algo para poder... ¿Sabes lo que quiero deciros? Para poder tener, yo qué sé. Bueno, esto ya lo descartamos todo. Para tener opciones de... De sacar monedas y hacer, yo qué sé, SBC o algo y poder gastar estos jugadores, porque... Realmente estoy descartando por cero monedas bastantes y, hombre, pues mucho, mucho no merece la pena. Por cierto, no, no, no. A ti te vendo, que tú supongo que costará dinero el de la... El de la liga... Por ser de la liga de la Premier. Pero bueno. Vale. Y nos queda otro sobre, 125. Y ya el tochísimo. El tochísimo. A ver, yo de rojos, pues no está mal tampoco. Pero bueno, me alegro de haber cogido a Robertson, porque luego ese... Ese doble portero no me hubiera hecho mucha ilusión, la verdad. Pero bueno, sobre Ultimate, le damos... Venga, segundo sobre 125. Caminante, bien, bien, bien. Me ha dado un toch. No, me da sí, fojo, eh. ¿Y el caminante? Ay, Giannini de este Giannini. Giannini o Giannini o Dijinanio, como diga. Ay, a ver, no tiene más las stats, pero... Por favor, no va a jugar nunca conmigo. Si es que no puedo decir... Tiene bueno las stats, no. Bueno, pues un infio, 86. Que pa, que no sé yo cómo está. Bien, bueno, vale. Castells, también lo puedo salvar. Bien. Bueno. Bueno, bueno, como estamos salvando medias, eh. Ojo, eh. Que por cierto, a este que mañana seguramente vienen los tops de la Bundesliga, lo guardamos por si acaso. Por si acaso. Eh, ya esto pues lo vamos metiendo, salgamos un par de moneditas y nos queda el sobre más importante. A ver, hay que admitir que cuando yo abrí el de los tres SHIF, ahí esto hay que admitirlo, cuando yo abrí el de los tres SHIF, no salieron grandes cosas. Salió un... Un... Creo que fue un Coagliarella, que estaba esa semana, y ya está. Un Coagliarella y ya está. Pero, eh, por lo menos en el Caminante. Porque es cierto que me lo guardé para abrirlo todo la misma semana. Uff. Estoy nervioso, eh. De verdad lo digo. Es un sobre que puede cambiarme el final de FIFA para bien. Pero bueno, le doy. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle sin complicaciones, le damos. Venga, va, le damos, venga. Obviamente es Caminante, obviamente, obviamente. Dame una bandera tocha. Francia. Francia. No, Laporte, no. Ay, el Manchester City, como lo hemos reclamado hoy, sobre todo, eh. Hoy hemos reclamado mucho el City, eh. Si me llega a dar a la cassette, que era un millón de monedas. El problema cual viene detrás, pues, no sé qué nos pueden dar. Pero yo creo que va a ser Doherty y Madison. Pero bueno. Bueno. Le damos y a ver qué tal. Bueno, 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 bueno. A ver, Madison estaba claro. Pero bueno, este Fernandinho, cuidado, eh. Bueno, ha bajado, obviamente. Pero bueno, eh. Son 300. Este también son... O sea, es que a ver. Es que era una recompensa tocha de cojones, o sea. Bueno, eh. O sea, ojo porque el Fernandinho puede que le dé una oportunidad. A Madison, sinceramente, no creo que se la dé. Pero Madison también son monedas, son monedas. Pero estaba claro que Madison iba a venir. Hubiera estado bien que hubiera sido Doherty, porque Doherty sí me lo hubiera guardado. Pero bueno. Laporte lo mando para la lista de transferibles. Madison lo mando para la lista de transferibles. Y a lo mejor Fernandinho le dé una oportunidad y juego con él. Este fue también. Pero bueno. La verdad que, bueno. Bueno, si vamos al club. Vamos por jugadores, sí. Posición, calidad, especial. Y filtro de lo más nuevo. Pues podemos decir que estos tres rojos, pues hombre. No está nada mal. Tenemos portero. Pues bueno. Tenemos a Smeichel. Que no vamos a decir nada con el Smeichel. Laporte que nos ha salido dos veces. Que lo tendremos que probar, sí o sí. No tiene malas estadísticas. Robertson. Que no tiene nada mala pinta. Hubiera preferido Alexander Arnold. La verdad. Pero bueno. Y luego, pues ya Fernandinho. Que tampoco tiene mala pinta. Y que veremos a ver qué hago. Si lo vendo o no lo vendo. A ver qué hago. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejéis vuestro like. Podría haber sido mucho más Toch a la recompensa. Yo soy consciente. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Hemos sacado bastantes monedas. Porque los Toch son muchas monedas. Y nada. Dejad vuestro like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.